Sí, el motivo de la reunión es que nosotros en ese momento estábamos dando una conferencia de prensa en el Consejo Liberante, donde anunciábamos la constitución del Frente para la Victoria y cuando finalizaba la conferencia de prensa, cuando finalizó, bueno, se acercaron este grupo de madres con la inquietud de lo que ellos dicen que es una incertidumbre, lo que está pasando porque han sido anotadas en el plan o en el programa, un matrimonio y un terreno y ahora hay una disputa entre el gobierno y la municipalidad con respecto a esos lotes y querían saber... Yo creo que ya le empiezo a contar más o menos cómo es la historia No hay disputa en realidad, el tema es así Cuando se votó la ley de un matrimonio y un terreno, se votó por una niña O sea, esto quiere decir que todas las fuerzas políticas en su momento en el recinto de la legislatura subieron de acuerdo y apoyaron la ley Después se dio origen al acuerdo del Bicentenario y en ese acuerdo del Bicentenario estaba un matrimonio y un terreno adhirió la municipalidad de San Luis, que entonces fue la gestión de Alicia Lembe y eso se ratificó por el Consejo Liberante Esto, de alguna manera, se implementó con los primeros 187 que se han casado a partir del 2009, que supongo que son, no sé, bastantes de ustedes Y esos 187, una vez que... Perdón, ¿se ratificó lo del Consejo Liberante? Dejame que me termine de esto Eso 187, salió una ordenanza, ¿sí? De la municipalidad ya está diciendo qué manzana, qué parcela le toca a cada uno de ustedes Bien, ¿qué pasó? Eso tiene que ser ratificado por el Consejo Liberante Tiene que ser ratificado por dos tercios del Consejo Liberante Eso se va a tratar el primero de marzo, ¿sí? Ahora bien, nosotros por trascendidos supimos que el Intendente ahora había cambiado de opinión en lo que anteriormente la otra gestión había afirmado y que él le quería dar otro destino a esos terrenos Así que me junté con el Intendente Me ratificó esto, que él quería, este... de alguna manera, darle un destino ya de construcción ¿Sí? A lo cual yo le expresé por qué no empezamos con estos 187 familias que son vecinos de San Luis y que ya están, de alguna manera, chequeados por cartas afro Si ustedes todos cumplen la ley de la residencia en San Luis y cumplen los requisitos No tiene, si bien, un orden de inscritos pero sí tiene otras prioridades y me alega una autonomía municipal y que ahora está él para decidir y que en esa autonomía municipal él no quiere ceder los terrenos Me adelantó que si, de alguna manera el Consejo Liberante avanzaba que él iba a ver qué decisión tomaba En ese contexto, ¿sí? Respetando... Nosotros le expresamos que para... y ahora acá hay un consejal que también me va a entender esto para nosotros es un tema institucional ¿Por qué? Porque hay un intendente que ahora no acepta lo que firmó la gestión anterior Pero hay pasos institucionales que se tienen que dar y que hay que respetar como por ejemplo que se expida el primero de marzo el Consejo Deliberante El Consejo Deliberante el primero de marzo va a decidir si aprueba esta ordenanza o si no la aprueba y ahí sí ya están agotadas todas las instancias institucionales para ver qué opciones tenemos con el intendente Pero lo que se tiene que dar es eso Nosotros ya tenemos preparado el plan Solidaridad Que un poco el intendente me decía ¿Pero cómo? Yo pongo los terrenos ¿Y ustedes qué ponen? Nosotros lo que ponemos y lo que está pactado es que le damos un crédito en materiales a todos aquellos que se le ponen que tienen un terreno o que la municipalidad tiene un terreno para que puedan construir una vivienda tipo de dos dormitorios o de tres ambientes Esa vivienda que lo va a lanzar en las próximas horas el gobernador se llama plan Solidaridad y ese plan también está contemplado un matrimonio y un terreno De hecho en muchos municipios ya se están firmando convenios para que los intendentes pongan los terrenos pongan en ser los servicios para esos terrenos y la provincia ponga el crédito en materiales y se le da hasta el último clavo de lo que va en la casa ¿El gobierno no es el que dona el terreno y la municipalidad aporta los servicios? No El que acá dona el terreno es el municipio por eso es que como el municipio se desprende de un bien necesita ser ratificado por el consejo liberante y no dos tercios Él dijo que iba a ver acá Bueno En el caso del presidente acá está el consejo que puede explicar mejor que yo qué es lo que puede ocurrir No, no con respecto a la a la negociación entre el gobierno y el nuevo intendente No, yo me refiero a qué pasa con lo que te decía No, lo que veo es la situación de ellos Ellos apostaron a ese a ese plan ¿El gobierno cuánto es lo que le va a dar para la construcción? ¿30.000 pesos? No Pero lo habían dicho 30.000 pesos A ver lo que van a terminar pagando y esto es bueno que ahora que te lo decís para explicar Porque una casa con 30.000 pesos De hecho si vos te pones a mirar el plan sueño y el plan progreso lo que van a pagar en cuotas de 500 y de 350 nunca alcanza a cubrir lo que realmente vale la casa En el plan este de solidaridad nosotros le damos hasta el último clavo de una casa de dos dormitorios y pagan 300 cuotas de 100 pesos o sea devuelven 30.000 en cuotas fijas de 100 pesos pero nunca se alcanza a cubrir lo que realmente sale material ¿Pero cuánto es la plata que le dan? No, es material Nosotros acá ¿Material por qué valor? En cinco etapas el valor de la casa Lo que salga a la casa vos vas a tener una casa con un plano de dos dormitorios Esa casa tiene un cómputo de materiales que desde el último Ahora, está bien No, pero es importante y sabes que el tema disculpa ¿Sabes cuál es el tema? Es que una cosa es el poder que tiene el gobierno de a través de una empresa constructora hacer la vivienda con los materiales o sea darle a la empresa que es el oficio hacer la casa y no darle a la gente que tiene 10.000 problemas que encima no sabe cómo hacer la casa vos le das los materiales pero ¿cómo hace la vivienda? Por el sistema de autoconstrucción Bueno, pero el tema de la autoconstrucción yo creo que hay una irresponsabilidad No, no, de hecho nosotros tenemos disculpame nosotros tenemos un montón de casas con el plan de inclusión bajo el mismo sistema y son casas que se pueden ver acá en el barrio de Pibiles y la persona tiene una organización que asegure que son poderos de la condición Nosotros vamos Voy a imaginar que le das a la señora le ponés un toco no sé un bloque de ladrillo le ponés bolsa de cemento hierro algunas columbres y así hacete la casa Está muy bueno lo que me decís para que Estamos siendo más matadas todavía no tenemos ni el terreno Volviendo al terreno Volviendo al terreno Volviendo al terreno Para cerrar eso Sí, tal Aquellas personas como la mujercita que está sola o una persona discapacitada o una persona grande nosotros le vamos a ayudar con el plan de inclusión y con mano de obra para que pueda levantar la casa en la autoconstrucción ¿Pero por qué con el plan de inclusión y no con las empresas que tienen? Porque tienen a Robela a Timac a Green y le van a dar Y tenemos también la SAPEM La SAPEM creo que no tiene ni una carretilla ni un alamio Bueno, no importa No importa Ellos son víctimas víctimas por lo que conozco yo son víctimas de una puja entre la municipalidad que compró los terrenos a la gestión anterior que no alcanzó a pasar por el Consejo Liberante o no sesionaba el Consejo Liberante de nadie en el Consejo Liberante por eso no lo fue ratificado Pero es así que se trata el primero de marzo No, pero para la municipalidad porque se hizo de la ordenanza Bueno la ordenanza está hecha falta la ratificación para terminar ¿Podemos nosotros figurar el cadastro como que tenemos un terreno nos han bien el paso administrativo que falta la ratificación del Consejo Liberante y los terrenos las darían La ordenanza ya está hecha La ordenanza ya está hecha Tengo dos alternativas que se van a plantear ahora Dos alternativas Una que no pase por el Consejo o sea que el Consejo no lo apruebe esa es una ¿Cómo quedarían ellos? Y la segunda que repasar por el Consejo Liberante que el intermedio ya lo ha anunciado que lo dijo personalmente Lo va a votar Y también el Consejo puede Bueno pero el tema es que esta gente esta gente ha venido acá porque quien le prometió el plan es el gobierno de la provincia Yo te digo el terreno que compra la municipalidad pero el plan el plan Nosotros estamos explicando que en la institucionalidad falta el paso del primero de marzo que se vote Si lo rechaza el intendente vos sabés que Ya adelantó el veto El Consejo Liberante por la misma cantidad de dos tercios lo puede volver a confirmar Sí, bueno pero hagamos de cuenta que lo vetan ¿Qué es eso? Bueno, no, no Si a mí me El primero de marzo Bueno El primero de marzo El gobierno Habría que ir a hablar